J.D. Manda Neide Green Alien Green Alien El diablo de bronce Estaba loco por besarte Que suba la temperatura Este deseo es de antes Dejemos que todo esto fluya Y si tú quieres repetir Avísame, viola a mí Estaba loco por besarte Que suba la temperatura Este deseo es de antes Dejemos que todo esto fluya Y si tú quieres repetir Avísame, viola a mí Estaba loco por besarte Como la primera vez Me subió la temperatura De ti quiero beber Este deseo no se iguala Tú me dejas en la rama Vamos a experimentar En la cama te voy a dar Tú me descontrolas Tú eres mi droga Aguachita por ti Y todos estos giles borros Se pegaron con to' mi coro Acuérdate como te lo hacía antes Bésame Siempre seré tu perro Pero guerrero Pero guerrero Estaba loco por besarte Que suba la temperatura Este deseo es de antes Dejemos que todo esto fluya Y si tú quieres repetir Avísame, viola a mí Avísame, viola a mí Cuando te lo hacía Cuando te lo hacía Y te venía Yo te la metí Otro quedazo pa' tu nariz Tú eres quien me roba el sueño a mí Yo me quedaré contigo pa' ti, yeah Estaba loco por besarte Como la primera vez Me subió la temperatura De ti quiero beber Este deseo no se iguala Tú me dejas en la rama Vamos a experimentar En la cama te voy a dar Estaba loco por besarte Que suba la temperatura Este deseo es de antes Dejemos que todo esto fluya Y si tú quieres repetir Avísame, viola a mí Estaba loco por besarte Que suba la temperatura Este deseo es de antes Dejemos que todo esto fluya Y si tú quieres repetir Avísame, viola a mí